Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Yo soy Paloni Liz y aquí seguimos con el juego de Animal Crossing New Horizons que estoy súper feliz porque tengo una notición que daros y es que mi pueblo ya tiene las 5 estrellas ¡Ay! Estoy súper feliz y bueno, Canelita ya me ha dado la receta de la regadera de oro así que vamos a crearla ahora mismo es lo primero que vamos a hacer y estoy súper contenta porque por fin voy a poder tener rosas doradas que para eso se necesita, creo que hay que regar las rosas negras pero creo que hay algo concreto que hay que hacer no sé, seguro que en la guía que tengo del juego lo pone así que me lo leeré súper bien y bueno, vamos a hacer la regadera que bueno, ya tengo una vale, necesito otra regadera voy a comprar ahora una y bueno, ¿por qué estoy creando dos? pues bueno, es que si algún día llegamos a los 3.000 suscriptores me encantaría hacer como un súper sorteo y entonces creo que podría estar muy guay que os diera una regadera dorada entre otras cosas así que bueno, de momento tengo una y mirad, os voy a hacer un tour por mi isla un pequeño tour para enseñaros las cositas que he cambiado y os quiero explicar también cómo es que me han dado ya las 5 estrellas y bueno yo puse un montón de cosas en el pueblo bueno, ya tengo terminada la zonita comercial que ahora vamos a ir y bueno, aún así Canelita me decía que como que no me daba las 5 estrellas que tenía siempre 4 y el otro día creí que el juego este juego a mi primo pues él se puso a quitar hierbajos y entonces me motivó y cuando llegué a mi casa me puse a quitar hierbajos todos, todos, todos los hierbajos que había en el pueblo y me dio por hablar con Canelita y en ese momento me dio las 5 estrellas mira, tenemos aquí a Bianca que creo que no os la he presentado bueno, no la veis muy bien pero bueno hola chica, me encanta tu modelito te lo había dicho Guiñito hablemos estoy de paseo o sea, no es una pasada mira, un pie delante de otro y zas paseando que me tienes es super cuqui es monísima holita otra vez Guiñito ¿alguna novedad? decías que Omar ese amigo tuyo que vino de visita vive en Newfest y eso queda lejos porque sería super guay que volviera Guiñito bueno entonces eso una vez que quite los hierbajos Canelita me dio las 5 estrellas y bueno ya tengo terminada la zonita comercial así que os la voy a enseñar bueno esto me falta de poner aquí una plantita pero bueno vamos a empezar por el restaurante que os acordáis que en un vídeo os enseñé como lo decoraba pues bueno ahora ya está terminado del todo y mirad este es mi restaurante japonés me gusta bastante como ha quedado ¿qué os parece a vosotros? y veis detrás del puesto he puesto un maniquí que es como un traje de de los señores estos que hacen el suicio ahora no me sale de los chefs del sushi porque creo que queda muy guay bueno os voy a enseñar ahora también los demás puestecitos que he creado en esta zona comercial vamos a saltar por aquí me encanta como se ve el pueblo cuando está atardeciendo porque como hay muchas locecitas creo que queda muy guay mirad pues tenemos esta zona con maquinitas para comprar refrescos patatitas para que se sienten a descansar he puesto también estas tapitas de aquí como de alcantarilla que me gustan mucho este es mi puesto de floristería que también veis he puesto un maniquí aquí tenemos la tienda de las hermanas manitas oh Bianca va a comprar que bonita va con su cesta esta es la tienda de las hermanas manitas con su banquito y aquí tenemos un puesto de miel aquí no me ha crecido el árbol no tengo ni idea bueno y si ahora ya sé por qué porque está pegadito al río y cuando un árbol está al lado de un río no va a salir vale pues ya sé el por qué y un montón de tiempo esperando a que salga pero es que no va a salir y veis también tenemos pues eso alguien atendiendo el puesto y tenemos la pastelería bueno la cafetería que no es una pastelería es una cafetería que me encanta mirad también tenemos a alguien atendiendo la cafetería y tenemos varios dulces para comer y me encanta tenemos una tarta de zanahoria que es de mis favoritas estas de chocolate estas de fresa y esto es un rollo de canela que me fascina o sea me encanta ¿qué os parece mi cafetería? ¿os gusta? espero que sí a mí me ha gustado bastante el resultado estoy muy contenta con la zonita comercial ya veis es esto estoy muy muy contenta con el resultado luego tenemos aquí el museo bueno os tengo que enseñar la zona residencial que se ha convertido en una de mis zonas favoritas tengo solo hecho el lado izquierdo y no está terminado del todo ¿vale? falta todavía bastante por decorar pero ya tengo varias cosas entonces pues os lo quiero enseñar bueno esto ya lo habéis visto que es la entrada que he hecho para la Dino y bueno en realidad más que una entrada para la Dino es para yo poder ver cuando está y cuando no porque como tenía el tercer piso todo unido cuando pasaba por aquí pues nunca veía el humo en cambio ahora pues así lo puedo ver tenemos la casita de Vera aquí tenemos la casita de Fleco que os lo voy a enseñar visteis que en un vídeo anterior llego a Keilani bueno en realidad lo cogí en una isla visteis como lo cogía y bueno esta es su casa que es una cabañita preciosa Fleco buenas vienes a visitarme genial tufos dime cositas entre los expertos en melocotón se comenta que has encontrado un buen puño de fósiles no veo que relación existe entre las frutas y los huesos antiguos pero es lo que hay tufos bueno pues si solo me falta un fósil o dos para terminar esa zonita del museo pero oye no hay forma de que salga dime más cositas Flecos a que es una monada es super cookie que te traes entre manos tufos hablemos aquí no tienes que comportarte como en casa de tu suegra ponte cómoda y cotilla lo que quieras pero procura no cambiar las cosas de sitio para no romper el equilibrio estético es super cookie me encanta chao chao Flecos Flecos le he llamado Flecos no se llama Flecos sin ese y bueno vamos por aquí abajo vamos a bajar porque esta zonita ya os la he enseñado me gusta muchísimo ya os digo cuando atardece por las luces bueno os voy a enseñar ya que estoy la zonita de la acampada pero bueno si no hay nada nuevo ay que bonito el cielo por favor mira que pasada de cielo está precioso que bonito bueno pues creo que esto no se si os lo había enseñado que he puesto aquí unos setos pero no hay mucho más y bueno vamos a la parte de abajo que bonito está el cielo de verdad está precioso vamos a ir está la casa de Bianca que es super cookie la de Chuskis aquí tenemos bueno esto ya lo habíais visto la zona como de atracciones con Figaro de verdad estoy impresionada por el cielo que bonito esta es como una zona de pesca bueno mirad he puesto esto en la playa estos diseñitos hay un bicho este no lo he cogido nunca a ver si hay suerte si a ver que es un escarabajo verde japonés vale pues eso es nuevo he puesto también pues este corazoncito esto que pone hello aquí tenemos el faro que bonito el atardecer chicos me encanta te voy a sacar la cámara porque si no la muñeca se me mueve que pasada que bonito está el cielo hoy he tenido suerte y hoy que estoy haciendo el tour hay un cielo precioso y bueno mirad a quien tenemos aquí que esto no se si os lo he enseñado o cojo la botella bueno como veis tengo un montón de flores me han crecido un montón mirad quienes son estos me encanta el detallito este me gusta mucho el diseño no lo he hecho yo lo he encontrado en internet pero en cuanto lo vi dije lo necesito bueno os voy a enseñar ya porque ya me he metido por aquí pero no voy a ir por arriba porque quiero hacer bien las cosas y voy a ir por arriba y os lo voy a enseñar bien a ver cruzamos por aquí que no quiero que hagáis spoiler así que cerrad los ojos ahora mismo corre 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 a ver quiero enseñaroslo bien vale ay que spoileo que spoileo bueno esta es mi casa como veis he quitado la piscina porque no se si os habréis dado cuenta pero la he movido y en realidad no es la misma aquí tenía una piscina blanca y la de arriba ya no es blanca entonces bueno pues aquí haré otra cosa y bueno a ver nunca os he enseñado en mi pueblo por la noche lo cual me gusta porque así lo veis en otro momento mirad aquí tenemos pues ya veis el como se llama el parque para niños que creo que esto ya lo habéis visto y aquí tenemos el huerto que lo he cambiado mirad los diseñitos aquí tenemos zanahorias aquí tenemos lechugas y aquí tenemos nabos y bueno pongo diseños porque los nabos de verdad se ponen pochos al cabo de un tiempo y no quiero estar quitando y poniendo nabos así que por eso he decidido poner un diseño esto ya os lo enseñé pero bueno os lo vuelvo a enseñar que es la cascadita la super cascada que tenemos detrás de mi casa que conecta con el museo eso que veis al fondo es ese monumento que que he creado para el museo luego que más en la zonita de playa he puesto alguna que otra cosita pero bueno todo esto me falta por crear esto lo moveré de sitio me gusta mucho como ha quedado el huerto entonces lo mantendré pero lo pondré en otro sitio o sea será igual pero lo trasladaré porque aquí te he pensado hacer otra cosa bueno esto ya lo habíais visto que es una especie de zona zen de daños termales que bonito se ve con el cielo así de verdad me encanta y bueno aquí he puesto una cosita muy chuli que me gustó mucho lo encontré de casualidad en la tienda y es esta tabla parece negra pero en realidad es verde lo que pasa que aquí no se ve bien pero es verde no es negra es verde oscuro pero bueno luego aquí he puesto más cositas de bambú porque necesito ese material y bueno ya vamos a ir a la zona residencial que es de mis zonas favoritas ahora mismo que no he terminado del todo y necesito vuestra ayuda necesito consejo vale entonces bueno venimos de mi casa chan 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 tenemos aquí la plaza tengo creado solo el lado izquierdo vale como veis el derecho está normal como siempre porque quiere ir poco a poco primero hacer un lado y luego el otro y bueno mirad aquí para que se sienten los vecinitos que de momento no he visto a nadie sentarse no hace en mi caso este banquito que he puesto yo aquí bueno para que lo veáis mejor me voy a poner por aquí he puesto trocitos de estrella porque también brillan he puesto estas lamparitas de estrella he mantenido la zona del karaoke porque me gusta mucho escuchar a los vecinitos cantar como veis tenemos esta fuente que la voy a mantener porque me encanta y bueno vamos ya a lo que nos interesa oh Tricia mira me trae de cabeza esta gatita Tricia resulta que quien fue no se si fue Julia o Monse que decidió regalarle esta camiseta a Tricia y a mi me usaron de mensaje y era total que bueno yo con toda mi buena fe no sabía que había en ese paquete fui a hablar con Tricia y se lo di maldito el día que lo hice o sea si lo llego a saber ese paquete lo tiro a la basura bueno total que venía esta camisa que para otro vecino muy bien pero Tricia estaba buenísima con su vestido vale y total que se lo prueba y dice que tal me queda y yo le pongo horrible porque digo como le diga que está muy guapa se lo queda puesto total que al final la señora decide darle una oportunidad a la camisa y que no se la quita ni para dormir os podéis creer o sea os imagináis os acordáis de lo bonita que estaba Tricia con ese vestidito verde verdad pues ahora no hay forma de que se lo quite me he quejado a Canela no sé si dos o tres veces diciendo que nada que Tricia iba muy mal vestida que no que no pues no hace ni caso la señorita va ahí a su bola que os parece entonces me trae por la calle la amargura cada vez que la veo con esto vamos bueno se me ha pasado el día super rápido a ti no mandarinas dime cositas uy vaya pues nada le iba a dar a dime cositas pero nada pero es que mira anda con lo cuqui que iba ella con su vestidito bueno os voy a enseñar la parte de abajo primero mirad he hecho esto este paseito y mirad que hay aquí la florecita que te dan cuando consigas que el pueblo esté perfecto por así decirlo con las cinco estrellas aquí tengo esto lo he mantenido aunque he cambiado la tarta ahora es de chocolate y bueno vamos a subir luego damos la vuelta porque esto hace como un circulito así y bueno tenemos esta escalerita veis que todavía me faltan cositas por poner me falta decorar cada parcela de los vecinos esta es la casa de Julia que quiero cada parcela quiero decorarla según los gustos y la personalidad del vecino entonces como que tengo que investigar bastante bien y conocer muy a fondo a los vecinos sé que a Julia cada vez que entro a casa de Julia está leyendo así que creo que voy a crear una zonita para leer bueno esto me gusta mucho porque es como una zonita para que se sienten se relajen viendo al mar comiendo la tarta bueno en mi pueblo hay muchas cosas dulces se nota que me encanta la repostería así que vais a ver dulces por todas partes bueno luego tenemos la casa de Monse aquí quiero poner algo no sé flores o algo así y bueno aquí pues también quiero decorarlo según la personalidad de Monse y sus gustos tenemos aquí ya el caminito que nos lleva al resto de casas oh un globo vamos a cogerlo ti 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 que hace mucho que no cojo globos y bueno una cosa que me di cuenta el otro día bueno que me lleve un susto total que iba por aquí yo paseando tan feliz y de repente veo esto que bueno quien fue creo que fue Cerillo y hace espera hace ay que se me da hace pam oye que no me funciona y hace mira me lleve un susto o sea no me esperaba para nada esto y me hizo mucha gracia si pulsas el tubito este sale como un arrocito esto tiene que ser de tiene que venir de alguna leyenda tradicional japonesa seguro si sabéis a que hace referencia por favor decídmelo luego esta es la casita de Cerillo uy de Cerillo si si de Cerillo perdón se ha ido Sansón y ha venido Brita y tienen la misma casa o sea por fuera es igual digo pero no se había ido Sansón pensaba que no pero es que tiene la misma casita que Brisa es una cangurita rosa que tiene una cría super mona son muy cute y bueno aquí creo que planté un árbol creo que esto es de un árbol si y no me crece tampoco no se por qué creo que es porque está por lo mismo porque está pegado al riachuelo ese y bueno pues eso aquí también me falta de aquí me falta poner cositas luego venimos por aquí y tenemos la casita de Tricia que tiene aquí una zonita para tomar el té aquí quiero poner más cosas no sé el qué ahí veis mi casita de fondo y mirad que vamos les he puesto aquí una zona de relax que no se pueden quejar eh mirad mirad que zonita de relax les he puesto a los vecinos o sea tiene una super piscina super relajante con vistas o sea tienen unas cascadas delante que caen y mirad que vistas tienen no me digáis que no tiene que ser bonito meterse a la piscina y ver el atardecer o sea no se pueden quejar y luego aquí también una zonita con unas tumbonas y ahí hay una tortuguita la veis me gusta muchísimo como ha quedado esto y espero que los vecinitos lo aprecien pero bueno como veis esta zonita no está terminada pero me está gustando como va quedando os acordáis que hace unos vídeos os enseñe todo esto vacío y no me convencía demasiado pero bueno ahora que he empezado a poner árboles y los tubitos estos me está gustando mucho bueno como veis aquí hay zanahorias que eso tengo que quitarlo porque es lo que utilicé para ver donde colocaba las casas entonces bueno esto lo iré sustituyendo pero bueno a cerillo yo creo que le voy a poner cositas para hacer ejercicio obviamente es súper deportista así que cosas para hacer ejercicio a brisa no la conozco tanto pero bueno como tiene una bebita súper mona vamos a poner cositas para que juegue esa bebita atricia no lo sé la verdad algo así tipo de pues esto de tomar el té no sé algo así luego aquí el más amonce no tengo ni idea bueno en su casa es como muy de relax así con baño con un baño como no sé como deciros ¿sabes? como tipo sauna así como que echa unito y tal y a julia pues eso lo que os he dicho vamos a dar una vuelta por hacia abajo mirad esto es un sofá de luna que me encanta a ver si me siento ahí que me gusta muchísimo bueno vamos a dar una vuelta a la manzana nunca mejor dicho porque es como si fuera una manzana un barrio y bueno venimos por aquí y tenemos pues este pequeño paseo que me recuerdan un montón a las cascadas de Pilvice en Croacia es el parque natural más bonito que he visto en mi vida y es así como muchas cascaditas y en lugar de tener como este terreno son como senderos de madera que han creado y justo por debajo pasa el agua pero es que me recuerda eso de verdad tenéis que buscar el parque natural de Pilvice se llaman los lagos de Pilvice y es que es precioso de verdad si algún día vais a Croacia tenéis que ir ahí os lo recomiendo muchísimo y a ver que más os tengo que enseñar yo creo que os lo he enseñado ya todo bueno aquí también he puesto otra cosita en la playa total que se ha hecho día de noche a ver bueno como veis tengo un montón de híbridas pero yo necesito rosas moradas y no me salen veis aquí tengo las blancas para que salgan las rosas moradas y no hay forma entonces creo que lo que voy a hacer es intercambiar algunas de las híbridas que tengo por moradas a ver que quiere Tricia no será que se marcha no guapi tienes que necesitar vale desesperadamente este super traje bueno tengo que contar con el tema Tricia cada vez que viene un vecino a la acampada bueno menos la última vez me piden cambiarse por Tricia yo no sé que tienen en contra de Tricia pero que siempre la quieren echar la última vez no la última vez Brisa la cogí de la acampada así y me pidió cambiarse por Sansón entonces lo dejé que va a llegar un día que voy a tener que dejar marchar a Tricia pues que no estoy preparada mi corazón todavía no está listo para que llegue ese momento pero algún día tendrá que llegar porque quiero hacer el reto de los 100 vecinos y es que si no van a pasar mil años y yo seguiré sin cumplirlo pero bueno a ver que nos cuenta vale lo reconozco es que me sobra justo me lo acababa de comprar y ya me ha regalado otro igual pues a ver si te cambias esa camiseta que es horrible con lo mona que va ella siempre uy estas dos que pasa aquí por cierto Monse he visto la película que me prestaste que maravilla que peli el diseño de vestuario era exquisito el antifaz del villano parecía sacado de un carnaval barroco la mejor escena es en la discoteca que subidón están ahí todos bailando placa 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 y llega la líder de los mutantes abriéndose paso que peli es esta fantástica con la capa al viento y esa piel de color turquesa un trabajo de maquillaje excepcional si sabéis de que peli están hablando dejadmelo en los comentarios porque yo voy super perdida y entonces se lía pam pum mutantes contra transformos combate del siglo música tecno los golpes vuelan la masa se mueve como en una coreografía pasan mil cosas pero no pierdes detalle cierto es como un ballet pletórico de gráciles saltos y estaba más pendiente de la decoración minimalista del local blanco sobre blanco ligera sublime fue una pena que la destrozaran así supongo que en el arte como en la vida cada una se fija en lo que le interesa ¿no? pues no sé de que peli están hablando la verdad bueno aquí he puesto como una zonita para descansar una zonita muy tropical con el coco pues nada para estar aquí de relax disfrutando del caribe me encanta este coco de verdad ojalá lo pudiera coger y me lo llevaba y pues yo creo que ya tengo que quitar esto obviamente una vez que termine la zona residencial que tengo a la izquierda pues empezaré con la zona residencial que pondré aquí a la derecha y será lo mismo cinco vecinitos en un lado y cinco en el otro y pues ya empezaré pues a cambiar o sea como veis todavía me faltan muchísimas cosas porque quiero tengo un montón de ideas pensadas y es así a lo grande así que bueno yo con calma poco a poco os iré enseñando los cambios esto me encanta la verdad me gusta muchísimo este banquito con con las cascadas de fondo y bueno espero que a vosotros también os esté gustando mi pueblo que os gusten los avances y la evolución que está teniendo y nada chicos nos vemos en un próximo vídeo espero que os haya gustado muchísimo si es así dejádmelo ver dándole un like al vídeo suscribíos al canal para que no os perdáis ningún otro mis redes sociales os las dejo aquí abajito en la cajita de información que ya sabéis que tengo instagram twitter y facebook y que en todas me llamo paula nilif nos vemos en un próximo vídeo un besito enorme y hasta otra chau chau chau